Parece que voy a hacer un vlog de mi fin de semana, no suelo hacer esto porque mi fin de semana suelen ser siempre lo mismo, no hago nada y son súper aburridos pero este fin de semana tengo planes realmente, planes que me emocionan y siento que les podrían emocionar a ustedes también así que los voy a estar llevando conmigo este fin de semana hoy día, de hecho ahora voy a salir a comprar materiales porque ¿saben qué? creo que tengo un nuevo hobby, todavía no lo parto, no sé si es que soy buena en este hobby pero quiero ser buena en este hobby, quiero que me guste este hobby, quiero que no me frustre este hobby y es el Book Binding, que no sé cómo se dice en español pero es el como pasar un libro tapa blanda a un libro tapa dura como cambiarle la portada y todo, lo he visto mucho en TikTok y les juro que me encanta, yo soy pésima con las manualidades pero quiero intentarlo y ver qué pasa, así que ahora voy saliendo a alguna papelería o algún lugar a comprar los materiales es que necesito a ver qué es lo que pasa y les voy a ir mostrando el proceso, si es que se logra y en la tarde tengo una pillamada con unas amigas y vamos a ver Culpa Mía, la película que salió en Prime si no me equivoco yo no he leído el libro Culpa Mía, tampoco me llama mucho la atención a decir verdad pero sí he escuchado buenas cosas de la película así que igual estoy emocionada y como voy a estar con amigas vamos a hacer tacos y vamos a comer y hablar así que va a estar muy entretenido y ahí, eso es el plan de hoy día, quizás hagamos cosas mañanas pero está todo por definirse así que eso, ahora voy a salir y los voy a llevar conmigo Llegué ya a mi casa, me puse pijama porque, porque sí y estoy viendo ahora un vídeo que te muestra como el paso a paso para hacer esto de los libros y miren, tengo acá el libro que destrocé que es El marciano de Andy Weil si no me equivoco, este libro yo lo leí como en 2014, me encantó en esa época, le di 5 estrellas pero es un libro que no tiene tanto como significado para mí así que dije ya, si es que voy a hacer la prueba con un libro, que sea con un libro que no me duela tanto así que le saqué la portada, la contraportada y vamos a ver qué es lo que resulta corté de cartón piedra para hacer las portadas y en verdad quedé demasiado feo me dio mucha pena y me puse a limarlo para ver si es que eso me ayudaba a solucionar el problema empezaron a llegar amigas a mi casa, que era el punto de encuentro, para irnos a la pijamada y una vez que llegamos nos instalamos, empezamos a tomar tecito, a chismear y comimos unos tacos que estaban deliciosos mientras cada una hablaba de sus vidas y acá partió la película, culpa mía, chan chan y a decir verdad, la pasamos muy bien, comentamos, chillamos, gritamos, muy entretenida y después nos fuimos a dormir porque ya no estamos para trasnotar la mañana siguiente me junté con las chicas de mi club de lectura en el Hotel Fundador había un evento de Taylor Swift, un evento de Taylor Swift y también tenían cositas literarias fue lo mejor de todos los mundos, había un montón de gente, eso sí, mucha merch, muchos productos karaoke incluso, fuimos después a un Starbucks que estaba por ahí cerca con las mismas chicas del club y en la noche algunas fuimos a comer al huerto y ya cuando terminamos fui a mi casita son casi las 7 de la tarde y acabo de llegar a mi casa llevo más de 24 horas fuera y para mí eso es muy extremo porque yo soy una persona que ama estar en su casa, ama estar en la cama acurrucada con un millón de mantitas y un libro en la mano creo que esta es mi socialización máxima ahora necesito una semana para desintoxicarme y no hablar con nadie para poder ser una humana funcional de nuevo pero la pasé muy bien, estuvo muy entretenido todo como que igual mis amigas me llenan de energía, así que estuvo como muy lindo anoche y hoy y ahora igual estoy muy cansada, o sea, ayer no dormí muy bien porque no sé si les pasa, pero cuando yo no duermo en mi cama como que no es lo mismo, necesito mi almohada, mis sábanas, mi colchón y ahí es como que puedo dormir bien, pero en camas ajenas me cuesta un montón pero aún así dormí en una cama cómoda, me dio frío en la noche, pero porque yo soy muy friolenta y todo bien, en verdad, la pasé súper bien la película de Culpa Mía me entretuvo no la amé, pero sí superó las expectativas que tenía porque yo estaba esperando algo similar a través de mi ventana que esa película en verdad la encontré muy mala todavía no la supero que me caí de la risa viendo esa película de lo cringe que era y Culpa Mía estuvo entretenida igual, no les voy a mentir, me dio mucho cringe en ciertas escenas como particularmente las escenas en las que él estaba siendo sensual y se le acercaba, en un momento le leía un poema o sea, como que le recitaba un poema mientras la estaba toqueteando y como que era sensual pero a la vez estaba como entonces, sentimiento encontrado sí me dio mucho cringe pero a la vez lo disfruté si la tuviera que calificar como del 1 al 10 le daría un 5 porque es una buena película para pasar el rato yo la vi con mi amiga, nos reímos igual fue como sensualona entonces, estuvo entretenida estuvo entretenida no es una película que te va a cambiar la vida pero sí una buena película como para pasar el rato y como les digo igual superó mi expectativa así que estaba bastante bien bueno, el resto ha sido el día de Taylor Swift que, a decir verdad me siento un poco estafada porque yo pensé que el día de Taylor Swift era como una fiesta en la que todo el mundo cantaba Taylor Swift y era una feria y yo pobre no pude comprar nada como que estaba mirando y lo único que yo quería hacer era cantar y bailar así que fue un poco decepcionante pero a la vez estuvo entretenido porque fui con mi amiga y como que veía las cosas que ellas estaban comprando y muy cute todo pero ahora ya estoy en mi casa estoy en mi casa solo quiero ahora no sé como que me gustaría leer un libro pero no sé qué leer entonces fui a buscar algún yo creo que algún romance simple necesito en este momento como algo tranquilo que no me haga pensar mucho pero no se me ocurre nada entonces voy a buscar en Goodreads cuáles son las opciones que están disponibles para ver qué tal y lo otro que les quería mostrar no sé si se acuerdan que el viernes les mostré el libro el bookbinding que yo estaba haciendo como esto de hacer un libro tapa blanda tapa dura nunca les mostré el antes del libro creo como cómo estaba el libro antes pero lo hice todavía no está terminado pero está quedando así está muy cool lo siento como para ser mi primera vez estoy muy satisfecha todavía no está listo porque no lo no he pegado como que no he pegado el libro como que aún está así tengo que poner hacerle una portada que en verdad no sé si haga porque yo soy pésima como dibujando entonces no sé cómo hacer una portada que sea atractiva usando mis propias manos no tengo el talento suficiente entonces voy a ver si me la puedo ingeniar para hacerlo de otra manera pero no tengo ni idea si se le ocurre algo por favor dígame lo único sí que el lomo me quedó como palollo pero estoy aprendiendo sí me gusta mucho cómo está quedando me gusta el resultado y yo creo que voy a seguir practicando con libros que no significan mucho para mí para empezar a agarrarle la mano y después hacer algunos más bonitos pero eso como les digo ahora voy a buscar algún libro para leer ya he decidido cuál va a ser mi próxima lectura y va a ser mejor que las películas de Lean Painter este libro lo he visto demasiado en TikTok Estados Unidos todo el mundo está obsesionado así que quiero ver qué tal este libro juvenil de romance no sé muy bien la trama en verdad prefiero como ir a la vida voy a comenzar a escuchar el audiolibro eso sí porque quiero terminar este como de pegar esto entonces voy a escuchar el audiolibro mientras avanzo con esto y eso ahí les voy a ir contando qué tal pero me emociona siento que necesito algo demasiado ligero y algo que me mantenga no estresada o tampoco algo que me haga pensar mucho como vendría siendo fantasía o un thriller sino que algo juvenil ligero de romance es justo lo que mi cuerpo necesita mi cuerpo mi alma mi mente así que les voy a ir contando qué tal sí sé que estoy muy indecente pero es domingo entonces tengo que hacer aseo en el departamento y este es como el outfit para hacer aseo tengo un adelantán de Batman en fin les vengo a contar que anoche leí como 60% de mejor que las películas y ahora en la mañana mientras estaba haciendo aseo estaba escuchando el audiolibro y estoy en llamas ahora voy por el 70% más o menos estoy chillando les juro que hace mucho tiempo que no leía un romance juvenil y menos uno que me hiciera sentir todas las cosas que este libro me está haciendo sentir es que en serio es como es una comedia romántica y me lo imagino perfecto como una película como todas las comedias románticas que menciona nuestra protagonista porque ella está obsesionada con las películas de amor en verdad lo estoy disfrutando mucho más de lo que pensé que podría llegar a disfrutarlo y si es que sigue como va yo creo que va directo como para 5 estrellas porque me está haciendo muy feliz en este momento y yo estaba con un bloqueo llevaba más de una semana sin leer nada y ahora esto me está sacando y lo estoy leyendo muy rápido yo creo que sí o sí lo termino ahora en la mañana mientras hago aseo y escucho el audiolibro así que cuando lo termine les voy a contar qué tal pero amándolo amándolo terminé mejor que las películas y cocha tu madre 5 estrellas qué manera de amar este libro estuve todo el rato sonriendo llorando de felicidad me va a llegar a la regla entonces yo creo que por eso estoy tanto sensible pero en verdad creo que este libro fue perfección de principio a fin en todo momento me mantuvo enganchada cautivada emocionada y no sé estoy demasiado feliz sentí un vacío cuando terminé este libro así que leí el 1.5 que es Better Than The Prompt que tiene como 30 páginas y es el punto de vista del interés amoroso en una escena en particular y aparte en este momento estoy leyendo otra escena extra que tiene como 60 páginas más o menos así que estoy obsesionada pero los amo y les voy a contar de qué se trata este libro porque aún no les digo tenemos a nuestra protagonista que se llama Liz y ella es amante de las películas de romance es amante de la música también de la música perfecta para el momento perfecto y la cosa es que ella con su vecino que se llama Wes siempre han tenido un tipo de enemistad siempre se molestan siempre están ahí insultándose y un día vuelve a esta ciudad un chico que se llama Michael que hace mucho tiempo se había ido y la cosa es que Liz de chica siempre estuvo enamorada de Michael y ahora que volvió ella sabe que Michael es la persona indicada para ella ella sabe que él es el gran amor de su vida y Liz siempre está buscando a esta persona como al amor de su vida porque con su madre que falleció hablaron mucho de eso conectaban mucho ambas con todo lo que es el amor por las películas de romance su madre incluso escribía historias de amor entonces para ella es muy importante todo lo que es el crear el momento perfecto y encontrar a la persona con la que tú vas a pasar el resto de tu vida es muy romántica me sentí yo no soy tan romántica pero siento que de adolescente lo era más ahora soy más cínica la edad me ha hecho mal y me sentí muy identificada en ciertas cosas por la manera en la que Liz se expresaba y la manera en la que ella quería que el amor funcionara y ahora que llegó Michael nuevamente a esta ciudad y a este nuevo a este colegio en el que ella va ella se da cuenta que Michael es amigo de Wes la persona a quien ella odia y se da cuenta que quizás Wes podría ayudarla en este escenario y ahí es como ella se le acerca a Wes y le dice como oye ayúdame a conseguir a Michael y no sé qué y ahí hacen un trato al que él accede y empiezan a pasar tiempo juntos y haciendo planes para que Michael se enamore de ella y en el entretiempo ellos pasan mucho mucho tiempo con el otro y se dan cuenta que quizás no son tan insoportables como creían y les juro que el romance es tan tierno es como muy cliché es demasiado con la romántica que tú ya has visto un millón de veces pero aún así amas con todo tu corazón yo sentí eso mientras estaba leyendo este libro es perfecto la declaración de amor literalmente me tenía llerando yo estaba como concha tu madre encontré este libro es todo lo que yo quería y más ahora yo ya terminé de hacer aseo en el resto de la casa me falta solo esta pieza entonces estaba pensando partir algún nuevo libro mientras hago aseo acá como escuchar el audiolibro pero no sé qué podría leer después de esta joya como qué libro sería muy injusto para el otro libro leerlo justo después de haber terminado este que aún me consume mente y alma pero no sé voy a ver si encuentro algo yo creo que tiene que ser de otro género estaba pensando quizás como en un thriller misterio para que no para que este libro no se opaque y el otro libro tampoco entonces no sé no sé qué va a pasar les voy a ir contando apenas tenga tenga información al respecto antes de buscar la nueva lectura tuvimos una cita con el camilo que en verdad tenemos siempre todos los fines de semana salimos a caminar y obviamente terminamos en mi lugar favorito de todo el mundo que es el starbucks el camilo todos los fines de semana me compra un techo y late que fue lo que pedimos con leche de soya se me derramó un poquito el mío pero está bien sobrevivimos y cuando llegamos a la casa nos pusimos a ver how to get away with murder que la recomiendo demasiado nosotros estábamos impactados viendo la serie en verdad en shock con todos los plot twists y cuando terminamos me puse a buscar qué podía leer y encontré el thriller perfecto me hice un baño de tina porque después de toda la socialización de fin de semana necesitaba en verdad desconectarme relajarme y morir silenciosamente y fue exquisito estuve en la tina hasta que mis dedos quedaron demasiado arrugados me salí me limpié un poco y continué leyendo en el discord con las chicas de mi club de lectura y estas son mis reacciones al libro finalmente terminé The Perfect Marriage decidí alargar el blog un día para no quedar a medias con la opinión de este libro y ahora que terminé les puedo contar bien qué me pareció yo cuando leí la sinopsis inmediatamente supe que tenía que leer este libro porque me llamó demasiado la atención por favor escuchen de qué se trata tenemos a un matrimonio ya por un lado está Sarah que es una abogada muy poderosa muy exitosa de las más importantes de su firma como que su vida es perfecta básicamente y por otro lado tenemos a Adam el esposo Adam es un escritor que está fracasando que no le ha ido muy bien como escritor y que resiente mucho a Sarah por su éxito y porque también Sarah no le presta mucha atención a la relación ya que dedica todo su tiempo básicamente al trabajo ya ellos son nuestros personajes principales ahora Sarah es quien mantiene a Adam porque Adam no vende libros por ende no tiene ingresos Adam convenció a Sarah de que comprara una casa en el bosque diciéndole que esta casa alejada de todo lo va a ayudar a él a tener idea y poder escribir bla 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 y Sarah aceptó le compró la casa que en verdad es casa de ambos pero como Sarah siempre está muy enfocada en el trabajo siempre se queda esta tarde trabajando no va nunca a esta casa en el bosque y Adam siempre va en cambio luego nos enteramos que Adam tiene un amante que se llama Kelly y Adam y Kelly siempre están en esta casa pasan el tiempo juntos etc y todo cambia una mañana cuando encuentran a Kelly asesinada en esta casa ella fue como apuñalada treinta y tantas veces muy brutal todo el asesinato y ahora obviamente el sospechoso principal es Adam y Sarah como es una abogada decide defenderlo chan chan y ahí básicamente vamos descubriendo que fue lo que pasó es interesante como está escrito porque está escrito en el punto de vista de Sarah y de Adam así que vamos viendo los pensamientos de ambos y como esta situación le está afectando a ambos y también vamos viendo obviamente vamos descubriendo si es que él fue realmente quien la asesinó o si fue alguna otra persona y así de eso se trata básicamente la historia a mí me mantuvo enganchada pero no me gustó tanto como quería que me gustara este libro si en ciertos momentos estaba impactada si al final me sorprendió como que en un momento sospeché que lo que pasó al final podría pasar pero deseché esa idea pensando que era muy descabellada y después llegué al final y fue como oh si pasó efectivamente y me gustó es un libro que la pasé bien y si lo recomiendo yo leí tres estrellas de cinco que eso para mí significa básicamente que es un libro entretenido y es un libro entretenido de misterio de thriller no es el mejor pero si es que quieren algo como para quizás entrar en lo que son los misterios thrillers o si quieren algún libro cualquiera este puede ser el indicado y eso sería todo el vlog de este fin de semana leí dos libros más o menos hice un poco de trampa porque lo alargué hasta el lunes espero que les haya gustado y que no haya sido tan aburrido si es que les gustan los vlogs cuéntenme déjenme saber en los comentarios porque a mí me entretiene mucho hacer vlogs solo que no sé si es que al resto les gusta ver los vlogs así que ahí cuéntenme para ver si es que hago más no olviden seguirme en mis redes sociales tengo instagram goodreads tiktok también tengo un patreon con un club de lectura en el que vamos haciendo siempre muchas actividades por si se quieren unir no olviden darle like a este video si es que les gustó y suscribirse si es que aún no lo han hecho nos vamos a estar viendo en un próximo video que estén muy bien un próximo video